Ayer yo fui a la tienda y no había ni un cojón Y viré para la casa sin tener explicación Yo buscaba queso y un paquete de macarrón Y al final no encontré nada, qué clase de salación Se perdió hasta el vinagrito y el aceite está carito Ya yo no sé lo que hacer Yo tengo tremenda hambre y no hay nada que comer Ay, 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 no hay que comer Venga esto